Todo el equipo de En el Punto de Mira queremos agradecerte el gran apoyo recibido desde los inicios de nuestro podcast hasta el día de hoy. Si queréis seguir apoyándonos podéis hacerlo en el certamen de los Premios Bitácora 2015 donde estaremos participando hasta el próximo día 13 de noviembre. Solo tenéis que pasaros por www.enelpuntodemira.tk sección noticias o en nuestro grupo de Facebook en El Punto de Mira donde te indicaremos los pasos a seguir. A todos los que hacéis posible este sueño. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí. Gracias total. Gracias a todos por aguantarnos. Muchísimas gracias a todos.